Porque vosotros tenéis el corazón de heavy metal Hasta siempre gracias si os quiere De puta madre Educada para los objetivos ¡Vosotros! 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 Y con puertas para hablar Y no tiene pelo hasta en la sopa Se lo tiene que encontrar ¿Cómo? ¡Vosotros! Me hice amigo de los cuatro Que amaban el rock and roll Nos llamaban tipos raros ¡Belenudos! ¡Qué señor! De mil formas lo intentaron Pero nada nos cambió ¡Fuerte! ¡El rock and roll! ¡Vamos a dejarnos los huevos ahora! De que Vos han hecho el corazón ¡Arriba! 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 He aguantado sus miradas, ya no me pueden ir Mi futuro está muy claro, Juan ¡Arriba! 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 Vosotros, vosotros, vosotros Y la razón es que yo Doy fuego por dentro, corazón ¿De qué? Arriba Yo Soy fuego por dentro, corazón ¿De qué? Dame otra Yo Soy fuego por dentro, corazón ¿De qué, madre? ¿De qué? Sí, señor Yo Doy fuego por dentro, corazón Dios quiere Dios adora De puta madre Y en el mejor de mis sueños Arriba Madrid, quiero ir Arriba Madrid Dejadí 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es eso? ¡Y los huevos de Madrid! ¡Y los huevos de Madrid!